El crecimiento y la eficacia del desarrollo productivo se fortalece cuando se generan políticas públicas que potencian el crecimiento de las industrias existentes y propicien el surgimiento de nuevos proyectos. Hoy la actividad productiva demanda una estructura sostenible e inclusiva, que hace necesarias nuevas investigaciones y herramientas relacionadas a la economía. Un perfil productivo está vinculado con una determinada orientación de las actividades productivas en un territorio con cierta identidad. Por ejemplo, en la provincia de Misiones nosotros podemos hablar de un perfil productivo a nivel de actividades del sector primario, secundario o terciario y en este último caso el claro perfil del sector turístico en la provincia. En el caso de las actividades agroindustriales también podemos identificar un perfil vinculado con las actividades de las industrias más grandes o de los aglomerados productivos más grandes, como es el caso de la yerba mate, el té y la foresto industria. Y cuando hablamos de actividades de aglomeración, ya mencioné la palabra, se refiere a un conjunto de acciones productivas vinculadas en un territorio particular y que permite a partir de la interacción entre estas distintas actividades generar lo que se denomina economías externas, es decir, ventajas productivas o ganancias en productividad o en competitividad. Cuando hablamos de políticas industriales nos estamos refiriendo a políticas que se originan hace muchos años en el mundo y que tenían como objetivo principal tal vez la focalización en las estructuras económicas, en las estructuras productivas para mejorar la productividad. Con el tiempo el enfoque se fue ampliando y hoy se habla más que de políticas industriales, se habla de políticas de desarrollo productivo, por ejemplo, en ciertos segmentos. Y tienen vinculación con herramientas del gobierno, en articulación con el sector privado para mejorar la competitividad de las industrias. En ese sentido podemos hablar de políticas del sector crediticio para impulsar ciertos segmentos, podemos hablar de políticas dirigidas a la capacitación o a la investigación y el desarrollo que nos permiten principalmente focalizar los esfuerzos en las actividades que las provincias o los territorios quieran impulsar. Particularmente importante cuando hablamos de nuevas actividades y no tanto de promoción de actividades que ya están en marcha. Muchos países han utilizado fuertemente sus políticas industriales para impulsar nuevas acciones o nuevos segmentos productivos. En el caso de nuestro trabajo en particular nos focalizamos en el siglo XXI porque en la provincia de Misiones, que es nuestro recorte territorial, se puede identificar fuertemente la incidencia de estos tres componentes que estamos analizando. La cadena de valor con sus aglomeraciones que se fueron volviendo relevantes a partir de los últimos años y la participación del Estado junto al sector privado en políticas muy precisas, industriales, para mejorar la performancia económica en el territorio. Estudiamos en un primer lugar las cadenas más tradicionales, como denominamos en la provincia de Misiones. Las cadenas tradicionales están vinculadas con las actividades que mencionaba, el té, la hierba mate, la foresto industria. Luego tenemos actividades que han emergido con fuerza en los últimos años en términos de participación relativa. La participación relativa, es decir, la incidencia en el total, ha ido creciendo, en algunos casos de una forma muy destacada en los últimos años. Por ejemplo, estamos hablando de segmentos como la ganadería, la piscicultura, las frutas tropicales y las esencias. Por mencionar algunos sectores que además tienen, algunos de estos, la particularidad de tener una participación a nivel nacional muy amplia. Nosotros nos fuimos interesando por estos segmentos no tradicionales, por estas actividades productivas no tradicionales y las fuimos abordando de a una, la ganadería, la piscicultura, el sector mandioquero. Y dentro de cada uno de estos segmentos fuimos analizando estos componentes que queríamos conocer con la investigación. La cadena productiva, la cadena de valor, cómo se encuentra conformada desde la primera actividad hasta la última, que es el consumo, cómo se interaccionan o articulan entre las distintas etapas de una cadena de valor, sector primario, secundario, terciario y dentro de esto las distintas empresas y cómo las aglomeraciones han ido desempeñando un papel a lo largo de la cadena. Un elemento clave dentro de las economías globales es el componente de la innovación. De qué manera las economías, las empresas y el propio sector público van mejorando, van modificando los productos o servicios. Estas modificaciones vienen en la mano de mejoras en la competitividad, en la productividad, a través de disminución de costos o de ganancias en economías de escala o en economías de producción conjunta y en otros casos permite generar mercados desde cero. Entonces el componente de innovación es un componente prioritario y se encuentra presente en distintos procesos productivos y sobre todo en las empresas que son pujantes, son aquellas empresas que van logrando con la innovación penetrar en mercados en los que antes no participaban. Es un proyecto que de alguna manera hace a una línea de investigación de muchos años. Este proyecto en particular se inicia en este 2022 con lo cual estamos en las etapas primigenias de la investigación en este segmento, en esta, digamos, instancia en la que incorporamos algunos elementos nuevos como ser nuevos sectores no tradicionales y también el componente transfronterizo. Pero veníamos trabajando en investigaciones previas en donde ya habíamos conocido algunas aglomeraciones, donde habíamos analizado las políticas económicas y ciertas dinámicas colaborativas en otros sectores que nos permitieron hoy de alguna manera llegar a una escala distinta y a una consolidación de investigaciones previas en esta última. Para la toma de decisiones, tanto a nivel privado como a nivel público, este tipo de investigaciones consideramos debe ser de interés tanto para el sector privado como para tomar decisiones vinculadas con estructuras de costo, con estrategias de fijación de precio, con distintas estrategias de penetración en los mercados y sobre todo con estrategias de articulación con su medio, de qué manera pueden alcanzar economías de escala a partir de la participación conjunta con otros productores o incluso consumidores y en el sector público, de la misma manera esperaríamos que mejore el diseño y la implementación de políticas públicas una vez que se pueda conocer de una manera más precisa el funcionamiento de las cadenas de valor y de cada una de estas etapas. A partir de estas investigaciones desde la misma facultad generamos proyectos de transferencia, vinculación y de extensión que nos permite llegar con los conocimientos a las poblaciones interesadas. Es decir, un trayecto bastante habitual dentro de nuestras investigaciones y como proceso académico es el de convertir estas investigaciones en herramientas que puedan ser extendidas a la comunidad y a los distintos sectores que hacen parte de los intereses de la investigación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!